Pasadas las 2 de la mañana cerraba sus puertas la Basílica de la Virgen de los Desamparados tras el paso de los últimos devotos en el Besamanos Público a la Mare de Déu. Ante la imagen miles de valencianos que a lo largo de todo el día esperaron con emoción y recogimiento su turno para acercarse a la Mare de Déu y ofrecerle sus plegarias, rezos, lágrimas y gratitud. A las 7 de la mañana comenzó en el Besamanos con el paso de los primeros fieles, algunos de ellos reunidos en la Plaza de la Virgen desde 12 horas antes. Tengo a mi hija muy malita de cáncer, con 34 años y por ella lo que haga falta. Es la primera vez y yo no pido nada para mí, pido para los míos, así que, pero muy contenta. Portarme bien y querer mucho a mi familia. Y yo que me haga buena. Todos los devotos pudieron besar la mano de la imagen peregrina de la Virgen ubicada en el centro del altar mayor de la Basílica. En esta ocasión lució un manto de seda de color de fondo de tonos grises con flores, regalo de una devota anónima. María Dolores Alfonso Gallén vistió por primera vez la imagen de la patrona tras su nombramiento como nueva camarera de la Virgen. Es que es muy bonito, muy bonito, porque somos un grupo precioso, precioso de señoras que estamos siempre unidas a cualquier cosa que necesitemos. Ahora con esto de Maides, pues enseguida nos volcamos toda la corte de honor y es una gozada. La verdad es que hay que verlo. Este año que la he vestido, pues es una satisfacción muy grande. La verdad es que cuando le miras la cara no sabes lo que te pasa, nada más es que no te da tiempo ni de pedir nada, solamente darle gracias, 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 porque dices, ¿cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Precioso, muy bonito, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Los seguidores de la Virgen y la Corte de Honor de la Mare de Déu instalaron en la Plaza de la Virgen puestos con artículos a la venta, cuya recaudación se destinará a la labor de Maides. Fundación Mare de Déu del Sinosens y Desamparados, dedicada a la atención de personas con enfermedad mental grave y riesgo de exclusión social. Por su parte, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados también instaló en el exterior de la Basílica una mesa informativa para dar a conocer su oferta académica y musical a las familias interesadas. La cola se distribuyó en forma de zigzag en la Plaza de la Virgen, donde a lo largo del día permanecieron efectivos de Cruz Roja, que atendieron varios casos de lipotimia como consecuencia de las altas temperaturas. Muchos de los fieles se protegieron del sol con paraguas al no contar con el toldo de la Plaza de la Virgen. En el Besamanos participaron numerosas familias y niños procedentes de colegios, así como ancianos, enfermos, discapacitados y personas con carritos de bebés, que entraron por un acceso preferente ubicado este año en la puerta trasera del templo en la Plaza de la Almoina. Ante la Mare de Deu también pasó el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien rezó ante la imagen. Falleras mayores, políticos y representantes de la Junta Central Vicentina y de la Junta Central Falleras se unieron a esta manifestación de fe y devoción que concluyó con el paso del último de los devotos que aguardaba en la cola, clausurada por la camarera de la Virgen, el presidente de la Archicofradía de la Virgen, Manuel López Pellicer, y el presidente de la Hermandad de Seguidores, José Luis Albiac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!